Tuve la suerte de entrar En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá por Tejato, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Tuve la suerte de entrar, a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro, me colaba yo seguido Y ya para regresar, salía por San Isidro En la ciudad de Tijuana, era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo, que a mí me pertenecía Pa' cruzar al otro lado, ya sea de noche o de día Tuve grandes aventuras, en todos los recorridos Unas allá por Tejato, y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita, y en mi Tijuana querido Tijuana, y en mi Tijuana, y en mi Tijuana, y en mi Tijuana Pasan los días, pasan los meses, pasan los años Y yo sin verlos, y yo sin verlos Escribo una carta, hablo con ellos Lo que quisiera, es mejor verlos Que triste los días, que triste el momento Cuando me acuerdo, de sus consejos A Dios yo le pido, la Virgen me ayude Que yo muy pronto, regrese a abrazarlos Maldita pobreza Maldita pobreza Tú de mis padres, me has separado Solo y muy triste Solo y muy triste En otras tierras, solo he vagado Solo le pido a mi Dios, que algún día me dé Que hay que mirarlos Que triste se escuchan, esos consejos Las bendiciones Las bendiciones de los padres Siento tristeza, derramo el llanto Cuando se llega el día de sus cumpleaños Maldita pobreza Maldita pobreza Maldita pobreza Tú de mis padres, me has separado Maldita pobreza Maldita pobreza Maldita pobreza Maldita pobreza Tiene que mirarlos Maldita pobreza 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 Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá en Cortecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Música Tuve la suerte de entrar a los Estados Unidos Aunque sea por el cerro me colaba yo seguido Y ya para regresar salía por San Isidro Música En la ciudad de Tijuana era donde yo vivía Haciendo pues mi trabajo que a mi me pertenecía Pa cruzar al otro lado ya sea de noche o de día Música Tuve grandes aventuras En todos los recorridos Unas allá en Cortecate Y otras allá en Rosarito Y también en Sonorita Y en mi Tijuana querido Música Mes de octubre dos mil ocho Como poder olvidarte Como poder olvidarte Música Porque el día último del mes Un día viernes Por la tarde Te llevaste a un amigo Fue una perdida muy grande Música Aquel día del atentado Fue una noticia muy fuerte Música Porque tu nombre pesaba Aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías Que no te lo merecías Es lo que dice la gente Música Tu madre es cosa y tus hijos No se pueden resignar Música Por tu buen comportamiento Es difícil de aceptar Que murieras De esa forma Nadie lo pudo evitar Música Pueblo viejo Está muy triste Lugar que te vio crecer Música Amigos Que te estimaron No te volverán A ver Y tu huerta La alborada Está muy triste También Música Te acompañó Mucha gente El día que te sepultaron Música Muchas coronas De flores A tu tumba Te llevaron Los amigos Que tenías Allí te lo Demostraron Música Ya murió Félix Camacho Ya te fuiste De este mundo Música Y allá en Norte Carolina Te recuerdan Con orgullo Aliguan Ramón García Que fue un gran Amigo Tuyo Música Con Pamingo No te agüites Hermano Ya se fue Al cielo Música Música Ya está junto Con su padre Solo quedan Los recuerdos Nos tocó La de perder Compa Roberto Marcelo Música Adiós lindo Chilpancingo A la colonia San Juan A la familia Camacho Rafa y Fidel Barragán Herederos De la sierra Siempre te recordarán Música Música Me la rifé en cuatro meses De la semilla a la bola Música 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 Bojadas Y albanzadas Chulas Se dio La amapola Cayeron cerca Los guachos Tengamos La planta Sol Música Estaba bien agüita Tanto trabajo Tengo pa' nada Música Y que se me ocurre plan Tenga que to'ar De volada Vamos a rayar de noche Aunque la goma Este agua Música Le puse doble navas A todos los rayadores Música Tiene que chorre la gusa Así me digan los griles No tenga miedo copita Tanto arredor los pelones Música Con la paraza en la frente De esas de la cacería Música Cadón al cuerpo Terciado Quien sabía que hora sería El chiste que en la mañana De los guachos me reía Música En corto me fui a venderla Necesitaba el dinero Música Para pagarle a los vienes Lo primero es lo primero Y ya después Más con calma Voy a comprarme Un carro nuevo Música Así lo haré cosechar El gobierno estaba encima Música Me la tuve que rifar Pongo estimando mi vida Mientras los guachos ronquaban Un de kilos de la fina Música Está de luto la mafia Porque el señor Porque el señor se marchó Así lo dijo la alarma La radio y televisión Que hasta mostraron la caja Y que adentro estaba yo Música Unos dicen que estoy muerto Otros dicen que tal vez Pero de tonto me muero Pero de tonto me muero Hoy que está el mundo a mis pies Voy a seguir por los cielos Y seguiré siendo el rey Música Manejo muchos millones En los cinco continentes Con todas mis inversiones Muevo millares de gente Aquí no existen errores Y el que los hace se muere Música Subir no tiene trabajo El trabajo es sostenerse He visto darse por rasos A esos que dicen ser jefes Por andar haciendo teatro Jugándola de valientes Música A todo lo que les digo No crean que estoy presumiendo Muchos hemos conseguido Morir y seguir viviendo El mundo es para los vivos Ni modo que eso sea un cuento Música Manejo muchos millones En los cinco continentes Con todas mis inversiones Muevo millares de gente Que sigan llevando flores Esos que creen en mi muerte Música 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 Me compuse este corrido Antes de que yo me muera Para poderlo escuchar Antes que me echen la tierra Que toque el dueto armadillos Sus corridos Sus corridos y rancheras Música A ellos le pido licencias Pa' poderlos escuchar Cuando lo estén escuchando Las bandas y grupos más Me darán tanta alegría Hoy no sé a ellos cantar Música Estos bonitos corridos Que han sido mi inspiración De un gran amigo de ustedes Que compuse con amor Para que ustedes lo escuchen Por esta hermosa región Música 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 Con sacrificio y esfuerzo Escribí yo estos corridos Porque yo no fui a la escuela Y navegó pa' escribirlos Pero los canto con gusto Para que puedan oírlos Música Y así me la voy pasando Componiendo mis corridos Aquí nada más pensando Para poder escribirlos Esperando que algún día Yo pueda grabar un disco Música Ya con esta me despido Pidiendo yo una disculpa A todos los radio oyentes Si algún día ustedes lo escuchan No soy bueno pa' cantar Pero le hacemos la lucha Música No me gusta el cautiverio Yo soy el rey de la sierra Música Música La judicial me persigue Por el que cultivo la hierba Porque sembrando maíz Ni para frijoles queda Música Yo no hago pacas de aquí Porque la entrego en costales Música Y no me paso de vivo Toreando los federales Discretamente y con calma Reparto mis animales Música Caigo en el cinto fajada Música Música Una super muy bonita Música Música Jamás se lo enseño a nadie Solo si se necesita Si al chicharro la hacen ruido Luego la muerte vomita Música 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 A nadie le hago confianza Música Porque tengo mis razones Música Música A veces traigo a los guachos Pisándome los talones Cuando hay que partir el queso Me tomo mis precauciones Música Soy como el ave nocturna Música Algunas noches ni duermo Música Una rayota de ametro A que no le quita el sueño Quiero el corrido de Anselmo Con un conjunto cierreño Música No me gusta el cautiverio Yo soy el rey de la sierra Música La judicial me persigue Por el que cultivo la hierba Porque sembrando maíz Ni para frijoles queda Música Yo no hago pacas de aquí Porque la entrego en costales Música Y no me paso de vivo Toreando los federales Discretamente y con calma Reparto mis animales Música Caigo en el cinto fajada Caigo en el cinto fajada Música Una super muy bonita Música Jamás se lo enseño a nadie Solo si se necesita Si al chicharro la hacen ruido Luego la muerte vomita Música A nadie le hago confianza Porque tengo mis razones Porque tengo mis razones Música A veces traigo a los guachos Pisándome los talones Cuando hay que partir el queso Me tomo mis precauciones Música Soy como el ave nocturna Música Algunas noches ni duermo Música Una rayota de ametro A que no le quita el sueño Quiero el corrido de Anselmo Con un conjunto cerreño Música Música Mes de octubre dos mil ocho Música Como poder olvidarte Música Porque el día último del mes Un día viernes Por la tarde Te llevaste a un amigo Fue una perdida muy grande Música Aquel día del atentado Fue una noticia muy fuerte Música Porque tu nombre pensaba Aunque no fuiste valiente Que no te lo merecías Es lo que dice Es lo que dice la gente Música Música Tu madre esposa y tus hijos No se pueden resignar Música Por tu buen comportamiento Es difícil de aceptar Que murieras Que murieras de esa forma Nadie lo pudo evitar Música Pueblo viejo Está muy triste Lugar que te vio crecer Música Amigos que te estimaron No te volverán No te volverán A ver Que tu huerta La albora Está muy triste También Música Te acompañó mucha gente El día que te sepultaron Música Muchas coronas de flores A tu tumba Te llevaron Los amigos Que tenías Ahí te lo demostraron Música Ya murió Félix Camacho Ya te fuiste De este mundo Música Y allá en Norte Carolina Te recuerdan Con orgullo Aliguán Ramón García Que fue un gran amigo Tuyo Música Con Pamingo No te agüites Hermano Ya se fue al cielo Música Ya está junto Con su padre Solo quedan Los recuerdos Nos tocó La de perder Compá Roberto Marcelo Música Adiós lindo Chilpancingo A la colonia San Juan Música A la familia Camacho Rafa y Fidel Barragán Herederos De la sierra Siempre te recordarán Música 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 Todos le dicen Todos le dicen Saurín Yo no se como se llama Solo se que es buen amigo Y que nació ahí en Coetzalán Hoy radica ya en Chitago De la unión americana Música Contaba con catorce años Y una idea llegó a su mente Pa' salir de la pobreza Hay que ser inteligente Se fue a los United States Y empezó a rifar su suerte Música Música El que persevera alcanza Música Eso ya está comprobado Música Para lograr lo que tiene El Saurín Se la ha rifado Hoy le da gracias al cielo Por ser tan afortunado Música 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 Es de los que hablan muy poco Y de eso hay varios testigos Porque se va a respetar Lo respetan sus amigos Cuando tiene gusto el hombre Le tocan los armadillos Música Siempre ha sido mujeriego Jugador y enamorado Le gusta rifar su suerte En los palenques de gallo Y le atora lo que sea Muchos ya lo han comprobado Música Quiero mandar un saludo Música Al compa Junior Guzmán Música A Cuetzalá del Progreso Y también a Michoacán En diciembre y en febrero En los gallos lo verán Música Música Vengo de la mera sierra Estoy alegre y contento No me hacen las desveladas Cuando me estoy divirtiendo Además soy de palabra Lo que digo lo sostengo Música Me gusta todo lo bueno Y a las damas las respeto Su cariño me lo gano Como todo un caballero Los amores a la buena Son mejor que con dinero Música Soy el hijo de la sierra Y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco Cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa Y a la mujer que más quiero Música Esta vida es muy bonita Por eso hay que disfrutarla Que me toquen mis corridos Y que suenen las escuadras Vamos a alinearnos todos Porque la noche se alarga Música Que sirvan cerveza y vino Y perico del más bueno Que toquen rueto armadillos El corrido de modesto También la vida prestada Mi alma triste Mi alma triste y timoteo Música Soy el hijo de la sierra Y traigo mis carros nuevos Me gusta bailar mi cuaco Cuando voy a un jaripeo Siempre dinero en la bolsa Y a la mujer que más quiero Haremos un homenaje a Sareo Franco al cantar Con la tristeza Con la tristeza que traigo Me dan ganas de llorar Sin beber a el pobrecito Lo tuvieron que matar Música A visitar sus sobrinos Sareo 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 llegó a la prisión Al salir ya era muy noche Le hicieron la ejecución Todos nos imaginamos Que le jugaron traición Música Dicen que era el cerebro Principal de los barreras Por eso con un buen gallo Se paseaba donde quiera Le hicieron la ejecución Sin darle tiempo siquiera Música Así es como hasta la fecha Está desaparecido Quizás descansen sus restos En un panteón clandestino Diosito que de él se encargue Así sería su destino Música Música La fe que tengo es muy grande El padre lo ha de cuidar Deseo que le abran las puertas Y entre adrenos celestia Mientras sus torturadores Perdón no van a alcanzar Música Por donde quiera hay personas Que matan hasta mujeres Ni las viejitas se saben Las matan y las esconden Y dicen que son valientes Recalcando que muy hombres Música Chilpan sin goyte No lo aman Esa sus autoridades Justicia les pediremos Para los que hablan verdades Para esos hombres valientes Que nunca han sido cobardes Música Arriba arriba guerrero Veracruz y Michoacán Me despido con el gusto De volverles a cantar Los valientes de guerrero Los debemos recordar Música 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 No por escuchar corridos Piensa que soy un mafioso Traigo mi cuerno de chío Música Y mi apodo Música 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 Desde niño me ha gustado Traer armas y dinero Pero siempre he contestado Trabajar para obtenerlo Música Música No me gustan los problemas Solo me gustan las armas Cargar dinero y mujeres Y en una troca paseada Me gusta vivir la vida Inficiar con la privada Música Música No me meto con la mafia Pero les tengo respeto Porque yo sigo hasta la Y traje gente del gobierno Música Yo siembro maíz y pipón Y también siembro la hierba Cultivo de lo mejor Para cosechar de la buena Música Música Viva la vida tranquila Que la vida es como un hilo Y el hilo rompe y se acaba Así lo dice el corrido Recuerden que soy el plebe Y que me apodan el primo Música Música Sierra del Pino Mayor Hoy les traigo este corrido Música Y a la familia Lucena Su destinación les pidió Por la muerte de Josué Que de este mundo se ha ido Música Música Josué vivía en la aurora Su novia en un campo morado Música Pero el diablo nunca duerme Porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda su novia A su hermana se ha llevado Música Música Que las dos fueran hermanas Música Eso nunca le importó No estaba a gusto con una Quería vivir con las dos Y aquí fue loca su sueño Esto ya no le gustó Música Como no quería problemas Música Por su suegro se arregló Música Tenía que olvidarse de una No podía tener las dos Decidió vivir con Elsa Y a Yolanda la entregó Música Música El día 12 de septiembre Dos mil cuatro fue un domingo Música Él bajó al campo morado Con su niño y un amigo Que regresó hacia la aurora Se encontró con su enemigo Música Dos balazos de escopeta Su suegro le disparó Música Pero él también con su nueve Once balazos le dio Música Con la muerte entre sus labios Con la muerte entre sus labios De su hijo se despidió Música Tus hermanos tan muy tristes Música También tu madre querida Música Música Tu adicción por las mujeres Música Te llevó a perder la vida Música En vida lo demostraste Que tú siempre las podías Música Porque la que te gustaba Música A tu lado la tenías Música 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 Pasan los días Pasan los meses Pasan los años Pasan los años Y yo sin verlos Música Escribo una carta Hablo con ellos Lo que quisiera Es mejor verlos Música Música Que triste los días Que triste el momento Cuando me acuerdo De sus consejos Música A Dios yo le pido La Virgen me ayude Que yo muy pronto Regrese a abrazarlos Música 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 Tú de mis padres Me has separado Música Solo y muy triste Música 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 En otras tierras Solo he vagado Música Solo le pido a mi Dios Que algún día Me deje mirarlos Música Música Que tristes escuchan Esos consejos Las bendiciones Música 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 Siento tristeza Derramo el llanto Cuando se llega El día de sus cumpleaños Música 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 Santita pobreza Música Música Tú de mis padres Me ha separado Solo y muy triste En otras tierras solo he vagado Solo le pido a mi Dios Que algún día me deje mirarlos Voy a morirme en la raya Disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor Que me haga compañía No más tengo pasatiempos Con mujeres con cuina Aunque sea por un rato Ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza Con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable Con mujeres muy bonitas Adiós mujeres hermosas Ya me voy a retirar Pero las llevo en mi mente Pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente Nunca las voy a olvidar Voy a morirme en la raya Disfrutando de la vida Aunque no tengo un amor Que me haga compañía No más tengo pasatiempos Con mujeres con cuina Aunque sea por un rato Ellas me dan alegría Quitándome esta tristeza Quitándome esta tristeza Con sus bonitas caricias Pasando un rato agradable Con mujeres muy bonitas Adiós mujeres hermosas Ya me voy a retirar Pero las llevo en mi mente Pa' poderlas recordar El día que me encuentre ausente Nunca las voy a olvidar Para hablar de que sus gustos Hay que quitarse el sombrero Por ser artista tan grande Del estado de guerrero Porque su fama se extiende Incluso en el extranjero Murió el 4 de febrero Que el 2013 corría En Houston, Texas, por cierto Cómo olvidar ese día Que el tal famoso armadillo Del mundo se despedía Revolucionó el corrido Con su estilo que traía Esos salones de baile Nunca lo van a olvidar Y a toda la paisanada Que siempre lo iba a escuchar Música Música Para un reventón de lujo No hay mejor que el armadillo No hay mejor que el armadillo Eso lo desea la gente De diferentes edades Por eso estará presente Música Con todas sus amistades Música Nos ha dejado un legado Difícil de superar Música Duetos y compositores Lo han tratado de imitar Porque el estilo que ha impuesto Por siempre se ha de quedar Música Recuerdos inolvidables Ha dejado el gran amigo Que el señor Que el señor siempre lo guarde Y lo mantenga consigo Música Abel Roma Su compadre Le dedica Este corrido Música Música Sierra del Pino Mayor Hoy les traigo este corrido Música Y a la familia Lucena Su resignación les pidió Por la muerte Por la muerte De Josué Que de este mundo Se ha ido Música Josué vivía en la aurora Su novia En un campo morado Música Pero el diablo Nunca duerme Porque aquí pasó algo raro Siendo Yolanda Yolanda su novio A su hermana Se ha llevado Música Ya que vivía con Elsa A Yolanda se llevó Música Que las dos fueran hermanas Música Eso nunca le importó No estaba a gusto con una Quería vivir con las dos Y aquí fue lo que a su sueño Esto ya no le gustó Como no quería problemas Con su suegro se arregló Música Tenía que olvidarse de una No podía tener las dos Decidió vivir con Elsa Y a Yolanda La entregó Música El día 12 de septiembre Dos mil cuatro Fue un domingo Música El bajó a campo morado Con su niño Y un amigo De regreso Hacia la aurora Se encontró Con su enemigo Dos balazos De escopeta Su suegro Le disparó Música Pero él también Con su nueve Once balazos Le dio Con la muerte Entre sus labios De su hijo Se despidió Música Tus hermanos Están muy tristes También tu madre Querida Música Tu adicción Por las mujeres Música Te llevó a perder La vida En vida Lo demostraste Que tú siempre Las podías Música Música Desde lo alto De la sierra Vigilo Toda Mi siembra Música Que no se metan Los verdes Y me quemen Mis parcelas Aunque los tengo Comprados Hay veces Que no cooperan Música La lluvia Moja La tierra Que mi mota Se crece Música Me gusta Me gusta Mirar La sierra Que ya empieza A enverdecer El fruto De mi Trabajo Me va a dar Vida De re Música Ya van Para cuatro Meses Que me encuentro Aquí Metido Música Con un gallo De la verde Hasta Del hambre Me olvido En mi mente Solo Tengo Cuidar De ahí Noche El plantillo Música Música Y un radio Para andar Siempre Alterado Tengo Gente A la redonda Que todo Me está Visando Música Ahí le va un saludo A mi compa Erika Río Hasta Chilapa Guerrero Música Música Ya por la noche No duermo Solamente Me imagino Música Que la estoy Empaquetando Y al otro Lado La envío Y que con billetes El verde Me la pagan Esos gringos Música Esta vez No me la encuentran La tengo Bien Escondida Música Los ardos Parecen Perros Van buscando Mis plantitas Los finos La tapan Bien Ya ni el boludo Las mira Música Si todo Me sale Bien Cosecharé Mis parcelas Música La metemos A secar Bien Escondida En las cuevas La empaquetamos Si lista Estará Para venderla Música